Música Periodismo y contraste de fuentes Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital Para nuestro capítulo de hoy tomamos como punto de partida el correo electrónico que nos escribió Andrés Alarcón, televidente de Capital Hola, soy miembro del grupo de colombianos que no quieren aplicarse la vacuna experimental contra el COVID-19 Queremos tener un debate médico en vivo y en directo entre médicos que estén a favor y en contra de la vacuna Nosotros nos comprometemos a aportar los profesionales de la salud que estén totalmente en contra de este proceso Quedo pendiente a su respuesta, gracias Para conocer de primera mano el interés planteado en su correo electrónico por nuestro televidente Andrés Alarcón El defensor de Audiencias consideró importante conversar directamente con él Así tuvo lugar la conversación, veamos Andrés, nos complace mucho tenerlo hoy en Audiencias Capital Muchísimas gracias Carlos Como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros llevamos para dos años con todo este tema de la famosa pandemia Y ahora pues con el tema de la vacunación Y es un poco o nada de lo que realmente han hecho los medios Para realmente mostrarle al país un debate justo con respecto al tema Pues hemos quebrado la economía de más de un país Colombia no es la excepción, todos sabemos cómo se endeudó Colombia precisamente para hacerle frente a la mal llamada pandemia Entonces bueno, hay muchos médicos, premios Nobel como Luke Montagnier Nominados al premio Nobel como el doctor Selenko Que están totalmente en contra de la vacunación, de la vacunación obligatoria Y son muchos, realmente son muchos médicos Nosotros somos un grupo de más de 20 mil personas Donde hay personas de todos los ámbitos Hay médicos, hay epidemiólogos Que quieren tener una voz Y no se la, sencillamente pues no le han dado esa voz Que les gustaría tener un debate En vivo y en directo Con médicos, con epidemiólogos Que están a favor de este De esta vacunación Y más de la vacunación obligatoria Y bueno Pues en esas estamos Pidiéndoles a ustedes como medio de comunicación Que nos den ese espacio Cuando hablas de nosotros Que somos 20 y tantas mil personas ¿A quiénes te refieres Andrés? Personas que no nos hemos vacunado Personas que no nos vamos a vacunar Y que estamos total y absolutamente En contra de la vacunación obligatoria Que nos hayamos Que nos hayamos agrupado Porque estoy seguro que son millones de personas Las que están En la misma situación Pero pues no hacen parte pues de la colectividad Para efectos de claridad Cuando tú sientes que es necesario Abrir el debate Es sobre la obligatoriedad O sobre La confianza Que nosotros debemos tener en la vacuna ¿Es un debate De tipo jurídico Sobre temas de derechos De derechos constitucionales básicos? ¿O sobre qué? Pues en realidad Es un debate que se puede dar Sobre muchos ámbitos Sin lugar a dudas El tema jurídico Es un tema que debe haber También ¿Por qué no? Debate Vivo y en directo Entre abogados Porque pues en realidad La La El decreto 1408 Donde pues básicamente Nos están obligando A todos a vacunarnos Pues es Inconstitucional ¿Sí? Se está violando la constitución El derecho Derecho a la vida misma Porque hay personas Que han muerto Después de aplicarse la vacuna A la locomoción Al trabajo Pero como también Usted lo dice Sin lugar a dudas Hay que tener El debate médico El debate médico como tal ¿Sí? ¿Qué tan buena es la vacuna? ¿Qué hay En la famosa vacuna? ¿Qué hay en la vacuna? Porque son muchos los médicos Que han demostrado Con evidencia Que la vacuna Tiene un montonón De metales pesados Que tiene grafeno Que es peligrosa Para la salud En general Trátese de un debate De carácter médico O de un debate De carácter constitucional Sobre afectación de derechos En general Lo que te motivó A escribir a Capital Andrés Es el hecho de que Tú y las personas Que como tú Están asociadas En una red De veedurías Y demás ¿Consideran Que no ha habido Suficiente equilibrio Informativo? Sí, claro Sí, claro Todos los días Vemos horas Y horas Y horas En los medios De comunicación Diciendo Hoy hubo Tantas personas Que ahora Contrajeron el virus ¿Cuál es la prueba Que se usa para ello? La PCR Lo que se le llama Internacionalmente La Golden Standard Es una prueba Que su mismo creador Premio Nobel Dijo que esa prueba No sirve Para detectar Un virus La prueba Que se está usando En este momento Para detectar Entre comillas El virus No sirve para eso Y aún así Los medios de comunicación Diariamente Nos repiten Una y otra vez Que hay 100, 200, 500 Mil personas infectadas De virus En Colombia Del virus Del SARS-CoV-2 En Colombia Cosa pues que El mismo creador De la prueba Diría que es totalmente Falso A lo que yo voy Es que De todas maneras Esa plataforma De poderle dar Una voz A los que apoyan A los médicos Al ministro de salud Que apoyan En la vacunación Pues no está Siendo justa Sencillamente No está siendo justa Si es así de sencillo No importa Si tú estás A favor Si tú estás En contra Si eres médico Si eres abogado No importa No importa Lo que sí tienes Que reconocer Es que no está Haciendo justo El equilibrio Con respecto A la información Que tú Como ciudadano Estás recibiendo No es justo ¿Cuántos espacios? ¿Cuántas horas? En los canales En los medios De comunicación Se le ha dado A médicos Que están totalmente En contra de esto ¿Cuánto? ¿Minutos? ¿Segundos? ¿Ninguno? Se necesita Cierto Bagaje científico Para uno Discernir La calidad De la información De tipo científico Que se difunde Sobre la vacuna Incluyendo la De un premio Nobel ¿Dónde están Los mecanismos De defensa Ante cualquier Tipo de información? Sea científica No científica De experto De burócrata Oficial Colombiano O internacional De la OMS De la OPS Del Ministerio de Salud ¿Dónde están Las reservas Para nosotros Defendernos Informativamente Hablando Digo Son reservas Que tendríamos Que apelar Netamente A la investigación Y al sentido común Yo pienso Que unir Esos dos Ámbitos Es muy importante ¿Por qué? Porque muchas veces El mismo Estado Miente Miente Ya sea porque Quiere hacerlo O porque lo hace Inconscientemente Pero miente ¿Sí? Hay mucha información Que ha dado El Ministro de Salud Que es totalmente falsa ¿Sí? Cualquier médico Que esté en contra De todo este proyecto Lo va a ratificar Médicos Que por supuesto Lo repito No se les ha dado El tiempo En los medios De comunicación Como de igual manera Hay que apelar Como usted lo dice Esa reserva Sería Es lentamente El sentido común Simplemente Usemos el sentido común Con lo que yo acabo De decirle Si el creador De la PCR Que es la que detecta El virus Dice que no sirve Para eso ¿Qué hacemos Usando esa prueba? Uno necesita Tener un doctorado En la Universidad De Harvard En epidemiología Para saberlo Que si el mismo creador Dice que no sirve Para eso Pues es una tonta Ya que la usemos Para eso En toda indagación Periodística Como la que está Haciendo en este momento El defensor de audiencias Con el televidente Debe haber siempre Una actitud respetuosa De escucha El periodista Siempre debe tomar nota De lo que las fuentes afirman Y luego siempre Sin falta Contrastar lo que se nos dice Que se pueda verificar Lo que se nos dice Y si no fuere posible Advertir a las audiencias Que no hemos podido Verificar la información De momento Sigamos tomando nota ¿Para qué serviría Básicamente Entonces la prueba PCR Según esta fuente Que tú citas? No, mira Yo no soy médico Creo que con tu pregunta Estaríamos entrando En temas ya Muy netamente médicos Entonces Pues no Mejor dicho Pero pueden encontrarlo Pueden encontrarlo en YouTube Todavía está el video Porque pues obviamente Mucha de esta información La censuran Pero todavía está el video Donde Karim Yulis El creador De la PCR Premio Nobel Él dice Él dice que La PCR no sirve para eso Ese no tiene ese fin No, te lo pregunto Porque como lo afirmas Con tanta certeza Citando esta fuente Te lo pregunté Simplemente porque Supuse Que tenías claro Cuál es entonces El uso adecuado De esa prueba En particular Cómo se combaten Las noticias falsas No digo Las controversiales Sino Las noticias Falsas Que de esas hay Pues Millones y millones De noticias falsas Pues usualmente Lo que hacemos Y pues gracias a que Somos tantos Es que vamos A la fuente Si en este momento Por ejemplo Sigamos con este ejemplo Que ya usé Si alguien dijera Como Oiga Si saben que el creador De la PCR La prueba que se está usando Para detectar el virus Dice que no sirve para eso Pues inmediatamente El mismo grupo Le preguntaríamos Oye ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? Y alguien Terminaría poniendo el video Donde él En vivo En Públicamente Afirma lo que yo acabo De afirmar Yendo la fuente Es la respuesta A la pregunta Que me estás haciendo En tu caso Particular ¿Cuál es La razón Por la que tú No te quieres vacunar? En mi caso Particular No me voy a vacunar Porque Hay muchas Pruebas Médicas Que lamentablemente No están saliendo Los medios de comunicación Que demuestran Que la vacuna Es lo más parecido A un veneno ¿Sí? El número de muertos En Colombia Lo demuestra Por ejemplo Sin irnos Sin irnos muy lejos En Colombia El segundo trimestre En Colombia De este año 2021 Segundo trimestre De acuerdo al DANE Es una investigación Que puede hacer Cualquiera de ustedes El segundo trimestre De este año Es cuando más muertos Ha habido en toda La historia de Colombia Ahora uno se pregunta Bueno, ¿qué pasó En el segundo trimestre De este año? ¿Un terremoto Como en Haití? ¿O empezamos una guerra Con otro país? No ¿Qué fue lo que pasó En el segundo trimestre De este año? Una cuarta parte De la población Se vacunó La vacunación empezó Eso fue lo que pasó Y eso Ese mismo patrón Ese mismo patrón Ha sucedido En muchos países La información está ahí Cualquier persona Que quiera Enterarse Este tipo de información Puede entrar Descargue Telegram Y entra al grupo Veeduría Ciudadana Por la Verdad Bogotá Antiplandemia Entre muchos grupos Que hay Y por qué más La razón médica Y pues también Razón de Sencillamente Bueno Razones Ideológicas Lo que todos Hemos creído Yo por lo menos Me incluyo en ese grupo Incluso como ciudadano Y como periodista Es que obviamente Se disparó El número de muertos Por efecto De que No nos habíamos Vacunado Todos a tiempo Porque se demoraron Los gobiernos Y los organismos Internacionales Y los laboratorios En facilitarnos Las vacunas Y que como nos demoramos En vacunarnos Pues llegaron los picos Que lamentablemente Cobraron las vidas Porque ahí podría haber Dos lecturas Esta que yo estoy haciendo Y la otra diciendo Ah Es que nos morimos más Como tú lo acabas de afirmar Porque lo que nos está matando Es la vacuna Digamos Habría dos maneras De interpretarlo Yo lo interpreto Es porque La vacuna Que por lo menos No evita que me contagie Pero La vacuna evita Según lo que nos dice Que si estoy Estoy vacunado Tengo menos probabilidades De morirme O de tener efectos graves La vacuna Lo que hace es protegerme Pero hay otra versión Que es la que tú me estás dando Que dice No señor La gente se murió No porque se demoraron En vacunarla Sino porque le aplicaron La vacuna Pruebas de la existencia Del virus No la hay No lo digo yo No lo dicen Un grupo de loquitos Que se les ocurrió decir eso Lo dice el Ministerio de Salud De Colombia No hay pruebas De la existencia Del virus Que ellos la tengan ¿Sí? Entonces Decimos listo Un pico de muertos Por la pandemia ¿Cómo hacemos Para saber Que fue por el virus? Si no se aprobó Su existencia Y la prueba Que se usaba Para detectarla Ni siquiera sirve para eso O sea ¿Tú crees Que el virus no existe? No es que yo lo crea Es que lo dice El Ministerio de Salud Si quieres ahorita Te envió el documento Yo no tengo ningún problema Es un documento De carácter público Donde no tienen pruebas De la existencia del virus Y no solamente Del Ministerio de Salud De Colombia Tenemos la respuesta Del Ministerio de Salud De varios países Pues Andrés Te agradezco mucho Que hayas aceptado Conversar con nosotros Porque Las personas Que nos han visto Y oído Creo que Inmediatamente Se sitúan En una reflexión Y es la reflexión De cuán complejo Resulta para un medio De comunicación Y para un periodista Cubrir el tema Sin ser nosotros Ni médicos Ni epidemiólogos Aunque sí teniendo claro Que nuestra responsabilidad Es consultar las fuentes E ir a las fuentes Y contrastar la información Te agradezco mucho Y gracias por habernos Escrito y contactado Y por haber aceptado Esta invitación A Audiencias Capital Gracias Carlos Y te agradecería Me dejará cerrar Con lo siguiente Independientemente De que te vayas A aplicar la vacuna O no Bueno esto va para todos Háganse la prueba Del DIMEROD Que es la que Más o menos muestra Qué tan coagulada Tiene la sangre Lo que está empezando A matar a la gente Por la vacuna Es el tema De la coagulación De la sangre Tómate Antes de aplicarte La siguiente dosis Hazte la prueba DIMEROD Y descubre que tan coagulada Tiene la sangre Eso es todo Gracias Andrés Hasta una próxima oportunidad Tomaron ustedes Atenta nota De lo que nos dijo Andrés Alarcón El televidente Que considera Que no ha habido Un debate científico Justo sobre la pandemia Sobre el virus Del COVID-19 Y sobre la desconfianza En las pruebas Que se usan Para detectarlo E incluso Sobre una evidencia Contundente Sobre la existencia Misma del virus Que hacer periodísticamente El defensor Tomó nota De la respuesta Que el Ministerio De Salud De Colombia Dio a un derecho De petición Al cual aludió Nuestro televidente En el cual Se le solicitaban Todos los registros En posesión Custodia O control Del Ministerio De Salud Que describían El aislamiento De un virus SARS-CoV-2 Y o cualquiera De sus variantes Directamente De una muestra Tomada De un paciente Enfermo Sin mezcla De alguna fuente De material genético En la respuesta A este derecho De petición El Ministerio Informó Que no cuenta Con registros Que describan El aislamiento De un virus SARS-CoV-2 Y o cualquiera De sus variantes Directamente De una muestra Tomada De un paciente Enfermo Y sin mezcla De otra fuente De material genético Y aquí El rigor periodístico Entra en juego ¿Por qué? El hecho De que el Ministerio De Salud No tenga los registros Sobre el aislamiento Del virus De una muestra Tomada A un paciente No puede interpretarse Como que el Ministerio Esté negando La existencia Del virus Simplemente Está informando Que no tiene Bajo su custodia Los registros De ese desarrollo Científico Y para continuar Con el ejercicio De contrastación Y de pedagogía Lo cual no significa Que aquí Se cierra El debate Planteado El defensor De audiencias Consideró necesario Consultar Al médico Infectólogo Y epidemiólogo Carlos Álvarez Coordinador Nacional de Estudios Sobre el COVID-19 En Colombia Veamos Doctor Carlos Álvarez Gracias por estar En audiencias Capital Muy buenas tardes Ayúdenos a Dilucidar algunas dudas Que surgen En este debate Universal Sobre las vacunas Contra el COVID-19 Y sobre la existencia Misma del virus Y por eso quisiera Empezar preguntándole Si científicamente Hay alguna hipótesis Alguna teoría Que hoy pueda tener Peso suficiente Como para decir Que el virus Definitivamente No existe No, yo creo que Es un tema En el cual Ya se cae Ese peso No, pues Definitivamente Ya la ciencia Ha avanzado Lo suficiente Para poder Conocer De antemano La presencia De estas partículas Virales Conocemos Incluso Su genoma Conocemos Cuáles son Las expresiones De proteínas Que tiene Este virus Y cada uno De los puntos Que hace que En este momento Pues lugar De la existencia Del SARS-CoV-2 Como causante De la pandemia COVID-19 Pues no tiene No tiene lógica Muy desde el comienzo De la pandemia Y todavía hoy Hay muchas personas Que dicen Pero ¿Cómo así? Llevamos como 30 Casi 40 años No sé Más de tres décadas Tratando De crear Una vacuna Contra el VIH Y no ha sido posible ¿Y por qué Con esto Fueron tan rápidos? ¿Cómo fue posible? Sí, yo creo que Hay dos cosas importantes No podemos Comparar El virus Del VIH Con los coronavirus O con el SARS-CoV-2 Ambos son virus Ambos son virus Incluso de tipo RNA Pero es como Si comparáramos Una ballera Con un ratón Ambos son mamíferos Pero son completamente Diferentes Y en ese sentido Realmente Lograr una vacuna Contra el VIH Es mucho más complejo Porque el virus del VIH Apenas ingresa A las células humanas Se introduce Y se integra Al material genético De la célula humana Afortunadamente En el virus del SARS-CoV-2 Este virus No entra al núcleo De la célula humana Y no se integra Sino que se queda En el citoplasma Es decir Entre el espacio Que hay En la célula Entre el núcleo Y la membrana celular Y ahí es donde se replica Por esto Desde el punto De la célula Técnico Es más fácil Pero la segunda razón Que hay que decirlo Carlos Es justamente En que Esto muestra En la pandemia COVID-19 Cómo cuando la ciencia Y los recursos Fluyen Para poder hacer Una vacuna Se puede lograr En un tiempo recto Con un riesgo alto Se hicieron muchas vacunas Y invirtieron mucho dinero Para tratar de hacerlo Y esa es parte De la lógica Que hizo Que pudiera hacerse Una vacuna Y el tercer punto Que es fundamental Es que como Este es un virus SARS-CoV-2 Es porque existe El SARS-CoV-1 Que era el causante De la epidemia Del SARS En el 2002-2003 Y hubo un grupo Investigadores Que venían trabajando En una vacuna Contra este virus Y ese conocimiento Ese acervo De pruebas Que se tenían De buenos animales De saber Que la proteína De la espiga Era el sitio blanco Que se tenía que utilizar Pues acortó Los tiempos De desarrollo De una vacuna No es que se haya Partido de cero Como digo Afortunadamente Ya se tenía La experiencia De vacunas Contra el SARS-CoV-1 Y eso Hace que Podamos decir Que en menos de un año Tengamos la vacuna Doctor Álvarez El conocimiento científico Siempre está en construcción Es de la naturaleza Del conocimiento científico Que siempre se está Revaluando Ajustando Confrontando Entre pares Dos o tres Dicensos Que pueda haber hoy Sobre el COVID-19 O sobre Las vacunas O sobre el tratamiento Mismo De una manera Muy general ¿Cuáles serían De esas grandes discusiones Que hay hoy En la comunidad científica? Sí Yo creo que Empecemos con el tercero Yo creo que El cuento Con el tratamiento Cuando empezamos Se trató De ajustar Algunos medicamentos Que ya En vitro Es decir En células Se ya puede mostrar Que puedan tener Alguna actividad Contra el virus Pero que Desaportunadamente Cuando se hicieron Las pruebas O se utilizaron En humanos No hemos dado Ninguna ventaja Es decir Nosotros recomendamos El uso de la coroquina Del opinario De tonavir Incluso En algunas partes Recomendando La yormentina Pero desafortunadamente Esto que muestra In vitro No mostró Que funcionará Realmente De una ventaja Esto es un disenso Lo que va avanzando El conocimiento El conocimiento No es estático Como usted lo plantea Sino que va cambiando A medida que Van surgiendo Nuevas pruebas A veces nosotros Decimos medicina Basada en la evidencia La diferencia Entre el inglés Y el español Es que La evidencia En inglés Es justamente Medicina Basada en pruebas Que a medida que las pruebas Cambian Pues también cambia La certeza En español A veces la evidencia Es como que no tiene discusión Y eso a veces Se genera cierta Complicación El segundo punto Que uno podría plantearse En el desarrollo De las vacunas Es que Muchas personas Pensamos que no era capaz De tener vacunas En corto tiempo Pero también La ciencia nos mostró Que de una forma segura Sin saltarse En ningún paso Es posible Siempre y cuando Como digo Se hacen Todas las apuestas En el buen sentido Y las alianzas Y la solidaridad En el mundo Y lo tercero Que también ha cambiado Es la forma Como se transmite Teníamos algunas Soportes De cómo se transmitía Este virus Pero efectivamente Con el paso del tiempo Y la evidencia científica Hemos logrado Aclarar algunos aspectos Fundamentales De la transmisión Por ejemplo Usted puede recordar Cuando al comienzo De esta pandemia Se desinfectaban Las llantas de los carros Los zapatos Hasta las frutas Y el mercado Ahora pues sabemos Que esta no es la forma Principal de transmisión Del virus Y que justamente Hay unas formas Como los espacios Más ventilados La presencia De aerosoles Que hacen Que puede transmitirse En algunas situaciones Particular Son cambios Que efectivamente En un tiempo Relativamente corto Se ha avanzado En redes digitales Y en algunas redes De personas Que están en contra De la aplicación De las vacunas Doctor Ha circulado Una versión Según la cual Existe una correlación Entre el número De muertes Que hubo este año Con el hecho De que esas muertes Esa disparada De muertes Coincide con La aplicación Ya masiva De las vacunas En buena parte Del mundo ¿Esa correlación Se puede establecer Científicamente? Claramente Pueden hacer Las correlaciones Uno puede hacer Correlaciones También De forma Arbitraria O espurias Es como cuando Uno puede hacer La asociación En que Las personas Que tienen Las uñas Café Quemadas Por los fósforos Desarrollan Cáncer de pulmón Probablemente La relación directa Es que las personas Que tienen las uñas Quemadas Con el fósforo Es porque fuman Y lo que hace La asociación Es fumar Con el cáncer de pulmón Así uno puede hacer Muchas asociaciones Sin tener un sustento De base Claramente Esas Las correlaciones Que han hecho Pero para Lo contrario Carlos Porque Sabemos Sabemos En diferentes Cohortes Que son personas Que hacen De seguimiento Y justamente Después de que Empieza a utilizarse La vacunación Lo que hemos visto Es que las personas Que se complican Y que se mueren Son las personas No vacunadas Comparadas con las vacunadas Esto lo vemos En el mundo Y obviamente En Colombia También tenemos La misma situación Particular En que se Disminuye Diez Quince Veinte veces La posibilidad De morir O de hospitalizarse Cuando las personas Se vacunan ¿En qué está hoy El conocimiento Científico Sobre el efecto Que tiene la aplicación De las vacunas O de algunas vacunas Sobre la coagulación De la sangre? Definitivamente Si se ha asociado Dos vacunas Las vacunas De AstraZeneca Y la vacuna de Janssen Con este riesgo De trombosis Que es uno en cien mil Pero ese pequeño riesgo Supera Se ha superado Con creces Por el gran beneficio De lo que ocurre Cuando las personas Se vacunan Que es justamente Disminuir No la trombosis Sino la Disminuir La trombosis Las otras complicaciones Asociadas con la COVID-19 Y justamente también Enfermarse y morirse Otro tema gordo Que ha estado circulando Mucho en redes Y plataformas digitales Doctor Tiene que ver Con unos vídeos De hace varios Hace un buen tiempo ya Grabados por el profesor Karim Moulis Premio Nobel De química En los que Según se dice Karim Moulis Habría dicho Que el PCR No sirve Para detectar virus Yo entiendo Por lo que he estado Leyendo en estos Servicios de fast checking De noticias falsas Que lo que él tuvo Fue una discrepancia Científica Con quienes asociaban El VIH Con el SIDA Por un lado Y por el otro Que tuvo una discrepancia Con científicos Porque entendió Que había un sector De personas Que estaban usando Incorrectamente La prueba PCR Muchísimas cosas Recuerde Recuerde por ejemplo La prueba de paternidad Que es muy famosa También se hace Con PCR Se hace El material genético De una persona Desde el papá Y se compara Con el de su hijo Por ejemplo Y así Muchísimas técnicas Muchísimas pruebas Que se utilizan En genética En cáncer O en enfermedades Intestiosas Utilizan esta técnica Molecular Que lo que hace Es amplificar Un pedacito Del material genético De una muestra Justamente Cuando la muestra Tiene La partícula viral Su material genético Se puede amplificar En este caso Para el SARS-CoV-2 Es una técnica Y yo creo que Este tipo de situaciones En las cuales Se ponen palabras O se sacan Fuera de contexto Lo que es El realismo Mágico Científico Que ponen a hablar A alguien Que dice alguna cosa En un momento determinado Y alguien probablemente Podría decir Hace 20 años Que la PCR Tenía ciertas limitaciones Porque justamente En esa época Tenía ciertas limitaciones Pero es que La ciencia avanzada Bien como Incluso Para el ejemplo Que usted pone En VIH Es posible detectar Desde una partícula viral La presencia De una partícula viral Ya se puede detectar Porque la tecnología Ha avanzado De esa manera Y finalmente Doctor Álvarez ¿Qué nos puede usted Decir sobre Las versiones Que circulan Sobre el efecto Nocivo Que tendrían Según dicen Algunas personas Los metales Pesados Que supuestamente O realmente Se utilizan En la fabricación De las vacunas Yo sencillamente Creo que Lo que invitaría Es a las personas Que tienen Esa Percepción O esa concepción Que revisen Cómo están conformados Qué tienen las vacunas Porque realmente Empiezan a circular Rumores Que no tienen Ninguna Validez técnica O científica Recordar que Cuáles son los componentes De las vacunas Por ejemplo En el caso De las vacunas De ARN Mensajero Lo que tienen Es un fragmento De ARN Mensajero Que no tienen Ningún metal Y ningún metal Pesado Y están incluidos Y desbebidos En una bolita De grasa Que es lo que Técnicamente Damos una nanopartícula Que tampoco Tiene ningún metal Pesado Sencillamente Es una bolita Muy microscópica De grasa Que se utiliza Para mantener Estable El ARN Mensajero Que es una molécula O es una Instancia clínica Que es inestable A la temperatura Por eso se debe Colocar en este En esta sustancia Y así podríamos Hablar de cada uno De ellos De la denovirus Que hablamos ahora De las vacunas De AstraZeneca O de AstraZeneca Pues es justamente Una partícula viral No es Metales pesados Que se esté colocando Entonces Creo que Ni la partícula viral Ni los componentes Nada de esto Tienen Ni metales pesados Ni otras cosas Que he escuchado Por ahí De células De embriones Muertos O de fetos Eso no No tiene ninguna Razón Porque justamente Así no se producen Las vacunas Faltaba más Que uno dijera Que la palabra De los científicos Es la última palabra Seguramente Habrá ajustes Habrá Modificaciones A ciertas lecturas Que se hacen En los contextos De hoy Con los conocimientos Que tenemos hoy Con las técnicas Que tenemos hoy En los laboratorios Doctor El margen El margen de error Siempre está ahí Presente ¿Verdad? La ciencia es dinámica Completamente No es dogmática Aquí vamos mirando Cosas que probablemente Si ustedes me hubieran Perguntado De ocho meses ¿Cuántas dosis de vacunas Es suficiente Y le he dicho que dos Y ahora estamos Hablando de tres ¿Por qué? Porque hay no más datos No hay información Que hay que ampliar La administración De una dosis Un intervalo adicional Por ejemplo Doctor Carlos Álvarez Muchas gracias Por haber estado En Audiencias Capital Gracias Por aportarnos A esta iniciativa De un televidente Que nos ha propuesto Que Canal Capital Dice Él haga un debate Entre científicos Porque considera Que ese debate En Colombia Por lo menos No se ha dado Muchas gracias Por empezar A aportarnos ideas Sobre este tema Que sin duda Es un tema De interés público Muchas gracias Por estar con nosotros Con mucho gusto Hemos llegado Al final De nuestro programa De hoy Pero cuéntenos ¿Qué opinan De la conversación Que tuvimos hoy? ¿Les gustaría Dar su opinión Sobre el tema? ¿Quisieran dar Su postura Frente al tema De la vacunación? Pues es muy fácil Nos escriben Al correo electrónico Defensoría Arroba Canal Capital Punto Go Punto Go Y nosotros Estaremos atentos Para recibir Todos sus comentarios Preguntas O sugerencias Y no sobra decir Que este programa Es de ustedes Y para ustedes Y que estamos abiertos Para recibirlos En nuestro programa Recuerden Que este programa Es uno de los mecanismos Que tienen ustedes Como audiencias De Capital Para ejercer Veeduría ciudadana A cada uno De los programas Y contenidos Que se emiten Por nuestra señal Abierta de televisión Y por nuestras redes Y plataformas digitales Nos vemos el próximo sábado Y no olviden Pasar la voz Y no olviden de la voz Y no olviden de la voz